Cristiano Ronaldo sin vergüenza alguna, posa en chones. Tal y como lo escuchan, el delantero del Real Madrid sigue vendiendo sus calzoncillos como pan caliente y en las redes sociales dio a conocer que sale a la venta una nueva colección de su ropa interior bajo la firma CR7 Underwear. Enhorabuena. Guiaron y dije bueno, sorry for you, mulato. ¿Tú conociste a Yannick San en un hotel donde él trabajaba? Cada vez que voy a Cuba me hospedo en ese hotel. ¿Y cómo fue ese momento?